Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Pablo del TIN Alganur y hoy vengo a hablaros de todas las propiedades y beneficios de uno de los aceites vegetales más buscados y vendidos en el mundo de la cosmética, el aceite de ricino. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de los beneficios del aceite de ricino? A diario recibimos muchas dudas y preguntas acerca de este producto, propiedades, modo de uso, beneficios, etc. Por eso, en este vídeo queremos hablar detenidamente sobre él y resolver todas vuestras dudas. ¡Comenzamos! ¿Qué es el aceite de ricino? El aceite de ricino, también conocido como castor oil, es un aceite vegetal que se extrae de las semillas de la planta Ricinus communis, originaria de África y Asia. Este aceite vegetal se viene usando desde hace siglos para cuidar el pelo y la piel, por sus innumerables beneficios. Es rico en ácidos grasos esenciales, concretamente un 90% de su composición es ácido ricinoleico. Además, también contiene vitamina E, proteínas y minerales. ¿Para qué sirve el aceite de ricino? El aceite de ricino se usa desde hace siglos para mimar la piel, tratar problemas cutáneos y cuidar el pelo. Toma nota de todos los usos que tiene. Ayuda a fortalecer las pestañas. El aceite de ricino nutre los folículos de las pestañas, fortaleciéndolas y previniendo su caída. Nutre las uñas. Este aceite vegetal es muy usado para nutrir y fortalecer las uñas, haciéndolas más duras y resistentes. Hidrata la piel y los labios. Al tener un alto porcentaje de ácidos grasos esenciales, ayuda a hidratar y nutrir intensamente la piel y los labios. Combate el acné. El aceite de ricino es capaz de inhibir la principal bacteria causante del acné, por lo que se recomienda usar sobre todo en pieles grasas o acnéicas. Facilita la limpieza facial. El aceite de ricino se puede usar como el primer paso de la doble limpieza. Consigue arrastrar toda la suciedad e impurezas acumuladas en el rostro, sin irritar ni resecar la piel. Hidrata y fortalece el pelo. Así es, el aceite de ricino nutre, repara y fortalece la fibra capilar, previniendo su caída. Si queréis saber más sobre este aceite vegetal, en el apartado blog de nuestra web tenéis un post en el que hablamos detenidamente de este producto. Os dejamos el enlace al blog en la cajita de descripción. Ahora que ya conocéis todos los beneficios del aceite de ricino, vamos a pasar a ver sus aplicaciones. Para las uñas, lo mejor es aplicar directamente sobre ellas una pequeña cantidad y masajear para facilitar su absorción. Lo ideal es aplicarlo todos los días antes de dormir. En el caso de las pestañas, tan solo necesitas impregnar el gupillón en aceite de ricino, eliminar el exceso de producto y deslizar suavemente. Para el pelo, hay que aplicar una pequeña cantidad de medios a puntas y dejarlo actuar una hora. Luego, aclarártelo con tu champú habitual. Recomendamos hacerlo una vez por semana. Para la piel, aplícalo directamente sobre la zona a tratar. En el caso de usar el aceite de ricino como limpiador facial, recomendamos usar posteriormente un gel limpiador. Si buscáis un aceite de ricino 100% puro, ecológico, vegano y cruelty free, este es el vuestro. Nuestro aceite de ricino está certificado ecológico por ECOFED y vegano y cruelty free por CAE. Además, está compuesto exclusivamente por aceite de ricino, tal y como podéis comprobar en su INCI. Y hasta aquí, todo sobre este productazo que tanto os gusta. Si tenéis cualquier duda sobre él y queréis preguntarnos cualquier cosa acerca de otra temática, no dudéis en dejárnoslo en comentarios. Ah, y si os ha gustado este contenido, no dudéis en suscribiros a nuestro canal, darle un like y compartirlo con vuestros amigos. Si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Os esperamos en el próximo vídeo.